Información ofrecida por CUC La comisión de investigación del caso Enredadero en el Ayuntamiento de León tendrá que esperar al menos hasta el mes de septiembre. Ciudadanos, el grupo municipal encargado de llevar a cabo dicha comisión esperará que finalice este mes en el que la mayoría de los concejales están de vacaciones para iniciar esta investigación. El motivo principal de esta decisión son las vacaciones de los técnicos municipales ya que son los que deben decidir si la comisión es abierta o cerrada para los medios, si las comparecencias son pactas entre los partidos o si las conclusiones tendrán trascendencia real o simplemente mero peso informativo. Sin embargo, todos los grupos municipales, salvo PP y Ciudadanos, mantienen su postura de no apoyar y no presentarse a esta comisión de investigación que consideran un teatrillo. La oposición insiste en su idea de que la única solución es la moción de censura.